Y pasa un tiempo y después ya me relaciono con el coordinador general y sigo tatuando, porque en el norte ya tatuaba, en el oriente ya tatuaba, pero ahí fue cuando hice mi máquina. En el norte hice mi máquina con una cuchara, la doblé, le puse un pedazo de pluma, corté la pluma, le amarré un motor, porque de la grabadora que me llevó un custodio le di una plata y me metí una grabadora chiquita, recuerdo bien, blanca, y la desarmé en la noche y le quité el motor. No me costaba nada hacer música, pero yo lo que quería era hacer una máquina. Aunque tenía la coordinación, pues tenía todo el tiempo para hacer algo. Y ahí tatuaba, ya hacía las rosas, ya con una máquina. ¿De cuchara? De cuchara, pero como no tenía la fuente de poder o un eliminador de corriente, entonces utilizaba un vaso con agua y metía un cable, el de corriente y el otro cable para la tierra. Y esos eran los dos polos del motor y cuando lo hice, mi motor empezó a funcionar. Increíble, pero nadie me decía qué hacer. ¿Sabes por qué me di cuenta de eso? Esta es tierra con sal, el agua, el cable, porque yo iba a la biblioteca. A mí me ha dado mucho por la lectura, me gusta buscar, leer, leer. Y ahí me di cuenta de cómo se pasaba la corriente, la tierra directa y la corriente directa. O sea, que es por eso que me daba cuenta cómo fabricaba una máquina. Pero nadie me dijo qué hacer, cómo doblar esto. Ya lo traía en la cabeza. Una locura, si tú quieres, bien positiva.